El encuentro tenía como objetivo juntar a distintos sectores que están trabajando en el tema del cordón hortícola, del Gran La Plata, también Berazategui y Florencio Varela. En el ordenamiento que se necesita, es un sector que creció mucho y con un crecimiento irregular, entonces, bueno, buscar la manera de formalizar muchas producciones, pero también ordenarlas. Nosotros venimos ya de reuniones previas con distintos grupos y hoy nos juntamos todos. Se firmó un acta compromiso donde se pactaron objetivos a corto y mediano plazo y, bueno, la idea es trabajar en conjunto y empezamos con un punto que era el agua. Por eso, Andrea Cumba nos dio una charla muy buena con respecto al agua, a la importancia de cuidarla y de tomar conciencia de no contaminarla porque es el agua que consumimos todos los platenses. Como pasa siempre, el tema del cuidado del recurso hídrico tiene que ver con una cuestión cultural. Lo que nos pasa a los ciudadanos de este sector de la provincia de Buenos Aires es que estamos favorecidos. Tenemos un recurso hídrico bueno, de muy buena calidad y abundancia que no hace que, esa situación no hace que lo cuidemos como corresponde. Ahora, tal vez esta generación o las próximas generaciones, el hecho de no cuidarlo, estemos en algún tiempo, van a estar pagando alguna consecuencia porque estas características naturales que tienen estos acuíferos van a ir desmejorando con el tiempo por un uso excesivo y por una mala explotación de él mismo.